El cultivo de arroz le da identidad al estado de Morelos y, por supuesto, al municipio de Cuautla. Por años, La Heroica ha sido uno de los municipios líderes en la producción de arroz, no solo por las cantidades que producen, sino por la calidad del mismo, el cual destaca a nivel mundial por su sabor, su tamaño, rendimiento y propiedades. Pero ahora son los productores quienes buscan innovar con el arroz orgánico, el cual es de una mejor calidad que el arroz normal. Gerardo Gómez Cerón, director de Desarrollo Agropecuario, señaló que en Cuautla ya hay producción de arroz orgánico, por lo que las autoridades están trabajando para certificar este cultivo y así el arroz orgánico de Cuautla pueda llegar a muchos más lugares alrededor del mundo. Por su parte, José Candanosa Figueroa, presidente de la Sociedad de Producción Rural de Arroceros, explicó que para que pueda ser un cultivo orgánico, las tierras no debieron de tener ningún otro cultivo con anterioridad. Además, uno de los puntos más importantes es que todo el proceso tiene que ser manual. En Cuautla, presumen tener la mejor mano del mundo, tierras excelentes y todo lo necesario para poder hacer arroz orgánico, siempre y cuando las autoridades los puedan ayudar, pues se necesita cuidar la limpieza del agua, cuidar las tierras, así como recibir apoyos diversos. El arroz orgánico tiene un costo mayor al arroz normal y este puede variar entre 20 y 100% más.